Muy buenas Cazaloro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otros jueguecitos de East Asia Soft, que muchas gracias por facilitarme un código. Vamos a ver una guía rápida de otros jueguecitos de Maledol, un jueguecito de entre furros, homosexualidad y depravación. Primero, como siempre, vamos a setting, vamos a velocidad máxima, auto delay y everyone, vale, y le damos, vamos a bajar un poquito la música para que no esté dando la vara, vale, y vamos a new game primero le damos a Spice Sandwich, la primera opción, le damos pulsar cuadrado, vale, ahora le daríamos a la segunda opción, es un platino de 4 minutos, estar que hable en PlayStation 4 y PlayStation 5. Ahora, segunda opción, Take some hair and save them. Ahora otra vez la segunda opción, Save Master Isidor. Ahora de nuevo otra vez la segunda opción, I'm Darned All. Primera opción, The Power of Gold. Y ahora vamos a utilizar, perdonadme, ahora vamos a utilizar todas las primeras opciones. Preguntar por Valgrán, Preguntar por Solgor, Preguntar por Arnar, Preguntar por Vorkar y Ok Master, todo está bien. Ahora vamos a darle adelante y ahora antes de la primera elección, tenemos que darle a Save, vale, vamos a salvar, vamos a salvar aquí, le damos a Retour y le damos al cuadrado. Una vez que hayamos salvado, tenemos que primera opción y primera opción hasta el final del juego, vale. Una vez que terminemos el juego, tendremos que volver a cargar. Perfecto, ahora le damos a Continue, le damos a la primera opción, vale, ya tenemos esto, ahora le damos a Big Lollipop, Segunda opción y ahora primera opción. Saltará un trofeo y volveremos a cargar. Es bastante fácil, es decir, elegir cada opción y luego la primera. Vale, una vez que hayas saltado, le damos de nuevo, le damos al cuadrado, ya hemos elegido la primera y la segunda, elegimos la tercera y elegimos la primera de nuevo ahora en Yes Master. Elegimos ahora otra vez la primera opción y esperamos a que nos salte el trofeo, cuando nos salte el trofeo volvemos a cargar, lo hacemos con la cuarta opción y de nuevo la primera opción Yes Master y ya estaría también el platino. Cargamos de nuevo, ahora nos iríamos a la cuarta opción, ahora la primera opción y ahora nos saltaría el último trofeo y el platino. O debería, si no me he equivocado, que creo que no, porque tengo todo muy bien estructurado para que nos salte ahora el platino en cuatro minutos y medio. Después de mi Team Valgrán, debería de saltarnos el platino. Así que nada, si os ha gustado darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.